Y estamos con el doctor Alex Castañeda, que es infectólogo, trabaja en Trujillo y forma parte de un equipo que ve el tratamiento del COVID a través de un proyecto comunitario, que es totalmente diferente a lo que está aplicando el gobierno a través del MINSA, del Ministerio de Salud, en los últimos meses. Buenos días, doctor, y gracias por esperar. Buenos días a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Estoy a su disposición. Bueno, la primera pregunta es, usted ha estado ahorita en un congreso de infectología, donde está más o menos el qué no funcionó y qué sí funcionó en el tratamiento del COVID-19. Quisiera que por favor nos cuente un poco en las conclusiones que han tenido de este encuentro entre varios médicos a nivel nacional. Bueno, primero que la pandemia en el Perú, al menos en términos generales, se ha estado dando de una manera muy estática. Me refiero que se formula un plan y ese plan no se cambia a lo largo del tiempo. Cuando sabemos que la pandemia tiene momentos, el primer momento que todos hemos vivido, cuarentenas, distanciamiento social, se cumplió y se vio que hubo resultados. Pero posteriormente hubo algunos eventos que motivaban que la gente saliera. Hay varias determinantes efectivamente sociales que han intervenido en este fenómeno. Y ese plan debió haberse cambiado. No se cambió a tiempo y vemos las resultantes. Ahora, ya estamos en un momento en el cual la cantidad de infectados es tal que prácticamente los susceptibles se han quedado en casas. No han estado saliendo. Se tiene que aplicar otra estrategia diferente al confinamiento exclusivo. Esto que se dice de las cuarentenas selectivas puede ser de cierta ayuda en algunos lugares, más no en todos. Y aquí es donde tenemos que trabajar de una manera diferente a la de salir casa por casa. Porque esa estrategia es más onerosa, esa estrategia consume más recursos y no permite identificar plenamente cuándo hay un caso. Porque si uno va y toca una puerta y en ese momento no hay nadie, vaya a saber Dios cuándo volverá otra vez el equipo a tocar esa puerta si es que el paciente en ese momento está enfermo. Entonces, depende mucho de los momentos que se viven para poder crear estrategia. La estrategia que el colegio médico, al menos en el Consejo Regional 1 y el Comité de Sociedades Científicas ha planteado, es una estrategia dinámica, cambiante, flexible y adecuada a cada territorio. No es igual trabajar en un distrito que en otro distrito. Hay características muy particulares. Hay distritos que tienen más mercados, hay distritos que tienen pocos medios de comunicación, hay distritos que tienen, por ejemplo, muchos grupos de migrantes extranjeros, etc. Entonces, los planes no pueden ser tan estáticos como los viene sugiriendo el Estado para poder aplicarlos. Y además, que nos cuesta un montón de dinero ese tipo de estrategia. Nosotros planteamos... ¿Al plan Taita, doctor? Al plan Taita, efectivamente, sí, es uno de los planteamientos que ha hecho el Estado. No digo que esté mal, pero es mucho más caro que lo que nosotros estamos proponiendo. Porque es una inversión tremenda en equipos, en equipos de protección, por ejemplo, para las personas que van, ¿no? Claro. La cantidad de recurso humano que se genera, cuando ese recurso humano puede ser dirigido a otro momento de la atención del paciente. Un médico, digamos, especializado, o un médico general, que vaya casa por casa, cuando ese médico puede estar en un área donde está solicitándose inmediatamente que acuda cuando hay un caso. O sea, la cosa no es agotar tampoco al personal que va, ¿no? Ese es el detalle. Y, Pao, ¿ibas tú? Pero qué, digamos, usted dice que el modelo es dinámico y cambiante. Y estamos hablando que el plan Taita no ha cambiado en los últimos tiempos. O, ¿qué le sugeriría al gobierno hacer en estos momentos en el cual, digamos, las cifras están bajando, pero todavía no hay una estrategia clara desde el gobierno para tratar con el COVID-19? Bien. Bien. ¿Qué cosa es el plan Taita? Es una estrategia en la cual, todos sabemos, va a un equipo, lo que se le conoce como brigada de salud, conformado por profesionales de la salud o por personal de salud, va casa por casa, intenta identificar casos, intenta identificar factores de riesgo en esos casos y tratar de ver las condiciones de esa vivienda. Muy bien. Pero a la vez, primer error para nosotros es que en algunos lugares, y puede ser que alguna autoridad diga no es así, lo cual lo desmiento porque lo hemos verificado. Una cosa es lo que las autoridades puedan decir y otra cosa es lo que hemos verificado y creo que nosotros todos podemos verlo, se entrega medicamentos. Se entrega medicamentos que no han sido probados. Es más, todas las entidades nacionales e internacionales científicas lo dicen, no existe profilaxis contra coronavirus, no existe. Sin embargo, se insiste en dar ivermectina. Doctor, acabamos de escuchar a los representantes del INS, el jefe y el subjefe, insisten en lo mismo. Claro, ese es el detalle. Bien, existen unas normas internacionales llamadas MEURI, que las normas MEURI se aplican cuando existen medicamentos que no están indicados para alguna entidad en momentos de emergencia internacional. Y esas normas, ¿qué es lo que pretenden? Número uno, proteger la vida de la gente. Eso es básico. No son solo normas de ética, son normas científicas que me dicen, si esto no está aprobado, cuidado. Si lo vas a usar, se usa, pero un contexto, el contexto de estudios científicos. En el contexto de un ensayo clínico, por ejemplo. Eso sí está permitido a nivel internacional, a nivel mundial. Pero ¿qué se hace acá lamentablemente? Casa por casa, ¿cuántos son? Son seis personas, toman seis frascos. Va a la otra casa, ¿cuántos son? Ocho, tomen ocho frascos. Entonces, ah, usted está tosiendo, tome esto. Ni siquiera se averiguó si esa persona era un asmático, por ejemplo, y estaba tosiendo por eso y no por COVID. Entonces, ese tipo de cosas son las que deben evitarse. Segundo, la aglomeración se dice, en este lugar vamos a hacer testistaje. Muy bien, y se siguen usando pruebas rápidas. Cuando sabemos que las pruebas rápidas, eso lo dicen todos los expertos. Las pruebas rápidas no sirven para diagnósticos, sirven para hacer estudios de cero prevalencia. Pero nos ha dicho también, doctor, el jefe del INS y el subjefe, que siguen usándolas porque son complementarias. Exacto, son complementarias, usted lo ha dicho, pero complementarias a una evaluación clínica, a una evaluación epidemiológica, y ahí sí puede ayudarme, pero nuevamente no a hacer diagnóstico individual. Y complementarias a una prueba molecular que no hay en suficiente número, además. Además, además, por eso, aisladamente no nos ayuda. Eso es clarísimo, ¿no? Incluso en la sociedad peruana de enfermedades infecciosas, que siempre tenemos debates a nivel nacional, los expertos, la gente que conoce más de pruebas, tenemos gente con mucha expertise en ese sentido, nos comentan que una prueba sola no sirve, mejor dicho, no le da el peso y el rendimiento necesario para poder tomar decisiones. Entonces, las decisiones se están tomando sobre bases, digamos, no tan sólidas, sino flojas. No digo que esté mal, pero hay cosas que son más rendidores y que pueden dar más eficacia, más eficiencia a los programas. Y acá se está, digamos, faltando a eso. Lo que nos está diciendo es que en estos seis meses hemos ido a ciegas con las recomendaciones que hace el gobierno. O sea, la pregunta es directa. ¿Hemos ido a ciegas y el gobierno no ha tenido clara una estrategia para combatir el COVID-19? Más que a ciegas, con lentes oscuros. Tanteando, tanteando y tratando de ver hacia dónde íbamos. Si nos chocábamos una pared, regresábamos y íbamos por otro lado. Los planes, como dije, es que nadie sabía esto. No justifico al Estado, no justifico al gobierno, pero hay gente que sí está reclamando en su momento. Esto no debe hacerse, esto sí debe hacerse. Y bueno, ahí sí, el ciego o el semiciego ha estado con tapones en los oídos. No se los ha querido quitar. Así es. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál es la experiencia que han tenido ustedes en Trujillo, en La Libertad, con lo que ha sido este tratamiento o este uso de la invermectina, de la hidroxicloroquina? Y dos, doctor. Usted lo que propone entonces es que se haga una vigilancia vecinal, ¿no? Una persona que esté a cargo de 10 familias, ¿no? Que sería otro enfoque distinto al que llegue alguien de fuera y toque la puerta. Exacto. El ejemplo más claro. En un barrio donde nosotros vivimos, en cualquier lugar donde nosotros vivimos, siempre hay un vecino que hasta sabe que en tal casa, este, fulano se casó o se casará mañana, ¿no? Es como decir, el vecino que sabe, la sabe todas, pero es un vecino que es aceptado por todos. Claro. ¿Por qué no empoderarlo? Y decirle, ¿saben vecinos? Todos tienen el teléfono de este vecino y si alguien empieza con todos, llámelo inmediatamente. Ese vecino no va a ir a esa casa, evidentemente, pero sí se va a comunicar con el equipo de salud que el, en este caso, el alcalde vecinal, las autoridades vecinales tienen como un papel importante, ha determinado, ah, ya, tengo esto. ¿Cuál es el papel de ese alcalde vecinal? En mi jurisdicción tengo salud y minsa. Acá ya no debe haber esta distinción de que tú eres minsa, tú eres de salud. No, somos uno solo, un solo sistema de salud que tiene que responder rápidamente ante ese llamado. Previamente se ha coordinado allá. Ese sistema de salud debe tener un equipo de respuesta rápida, como dicen las normatividades. Ese equipo de respuesta va y evalúa. Sí, acá en esta casa ha habido una persona que está tosiendo, pero no solo eso. Hay algún hipertenso, hay algún diabético, hay algún paciente renal, la gente que se va a morir. Puede que ese tocedor no se muera, que sea joven, que tenga 20 años, pero sí el abuelito que está ahí. Entonces, proteger a eso. El alcalde vecinal con su alcalde provincial tienen que definir dónde poder poner a un paciente con factor de riesgo, con factor de riesgo, o retirar a ese paciente tocedor a un sitio de confinamiento temporal. ¿Y esa familia cómo queda? Si este paciente que está tosiendo, que de repente no va a ir a mayores, pero puede que necesite oxígeno y esté en el confinamiento temporal, que debe haber gestionado el alcalde vecinal, debería usarse una estrategia de soporte social a esa familia. Vale decir, alimentos, por ejemplo. Darles su alimentación porque no va a estar saliendo, esa gente no va a estar saliendo. Junto con eso. Y que vayan entonces a un lugar de aislamiento que podría ser un colegio, por ejemplo, a un lugar con algo. Exacto. Que en todos los distritos existen y en los subdistritos existen. O sea, eso es gestión. Y esa gestión hasta ahora no nos está costando cero. Nos está costando cero. O sea, es cuestión de coordinaciones. Papel que no se ha hecho. Ahora, a nivel hospitalario, porque mire, señora Townsend, el Estado ha estado apostando por una estrategia hospitalista. Todos son recursos hospitalarios, centros de salud, personal médico. Está bien, pero ese es un momento. Ya colapsaron en un momento, ¿se acuerdan? Colapsaron las camas, colapsaron. Ahora ya está bajando, gracias a Dios, por historia natural, no por efecto de ninguna estrategia. Está bajando por historia natural. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Se sigue contratando médicos por ahí? No, hay que reforzar la parte comunitaria. Pero la parte de salud está atenta. Y nosotros hemos propuesto equipos de respuesta clínica, más que de respuesta rápida. Es la gente que va, detectó, por ejemplo, a alguien. Bueno, tú eres joven, no tienes factor de riesgo, en esta casa no hay factor de riesgo. Muy bien, te vamos a vigilar todos los días. Pero no por llamada telefónica. Va a ese equipo todos los días y lo examina. Entonces, una cosa es ir casa por casa. Y otra cosa es dirigida a las casas que están comprometidas. Y gracias a la acción de este vecino o estos vecinos que están atentos, es el engranaje entre el equipo de salud que comandaría el alcalde vecinal o el alcalde distrital o el alcalde provincial. Con nexos con el sistema de salud. No estamos entregando medicamentos. No es máximo paracetamol. Esa sería la idea. Miren, en la libertad. Por ahí se salen las noticias. 600.000 dosis, 800.000 dosis de Ivermectina. ¿Cuánto cuesta eso? Ivermectina no es un regalo de Dios. Ese dinero, ¿por qué no se usó para asistencia social? Ese dinero, ¿por qué no se usó para otro tipo de intervenciones? Más cómodas y rendidoras. Es que llama la atención, porque se está hablando de los intereses supuestos comerciales de los laboratorios que quieren hacer pruebas moleculares rápidas. Y no se habla que también hay interés comercial en la distribución y fabricación de Ivermectina. Sí, es clarísimo. Yo lo veo claro. Muchos de los colegas lo ven claro. No entramos en ese tema porque no somos controlores, somos médicos. Sin embargo, nos llama la atención que los recursos pueden ser mil veces mejor utilizados que usar un medicamento que no ha sido probado. Y es más, que se está dando mal. Que se interpreta mal a algunos de los expertos que han dicho podría ser el hecho que se dé tempranamente. Muy bien, lo que se guste, pero estudiado. Y segundo, masificar la entrega. No, pues, si me dicen que se han creado 600 mil, y hay una universidad, la Universidad Nacional de Trujillo, que está preparando 150 mil, 200 mil dosis más y más de repente. Entonces yo me pongo a pensar. Trujillo tiene aproximadamente distrito, 800 mil, 900 mil habitantes. ¿Qué? ¿Se está dando dos veces la dosis? ¿A dónde va todo ese dinero, toda esa cantidad de frascos que se han hecho? Es más, ya se creó un mercado negro. Un mercado negro se ha creado y sin ir muy lejos. ¿Me voy a comprar? Lo veo, sí. La veo una señora que me dice, doctor, ¿puedo tomar esto? ¿Qué cosa es el cibermectina? No tiene registro sanitario, no tiene nada. ¿Cuánto le ha costado? ¿Y qué farmacia? No, farmacia no. Un señor que es el primo de la fulana de tal, me lo ha vendido 100 soles. Y así está. Así está el mercado negro abiertamente. ¿Acaso está saliendo de esas 600 mil a algún lugar? No lo sabemos. Ese es papel de los investigadores. Ese es papel de la Contraloría, ¿no? Que investiguen. Y de nosotros también, de la prensa. Claro, y lo que han hecho también es como lo que usted dice, ¿no? O sea, creen que toman esto y ya están libres del virus, ¿no? Así es. La falsa sensación de seguridad. Ya soy Superman, ya estoy inmunizado. Les cuento un mini anécdota. El primer día que hicieron eso, un colegio con una cola tremenda. Yo bajé, ¿qué cosa es? ¿Para qué es esto? Y pregunté a la gente, ah, es que acá me van a tratar para el coronavirus. ¿Pero tiene usted? No. Pero en la cola había gente que tosía y gente que no tosía. ¿Y usted para qué lleva? Muestré a 20 personas. Y de las 20, 16 me dijeron que estaban llevando para su casa. Habían cuatro que estaban tosiendo. Oiga, ¿y usted este? Pero está, se le siente un poco agitado. Sí, para que me den mis gotitas y dice, con esto me voy a sanar. Los otras personas que estaban aparentemente bien, sí, con esto voy a poder salir a trabajar. ¿Me han dicho qué? Me han dicho que, o sea, se dan cuenta la infodemia, el daño que hace. No tener una estrategia de comunicaciones que es parte de las estrategias que deberían complementar a lo que son intervenciones en salud, ¿no? La gente, una cosa es lo que nosotros podemos comentar entre nosotros, que entendemos el problema. Pero otra cosa es, por ejemplo, el estibador de un mercado, el cobrador de combi, la ama de casa de una zona urbana marginal, no entienden el problema en la magnitud. Y ahí también ha fracasado el Estado. Sí. Ha fracasado mucho. Y creo que no se han dado, parece no admitirlo, no darse cuenta, porque cuando le hemos preguntado nuevamente a los representantes del INS, esto que la Invermectina lo que puede, lo que da en muchos casos, o en algunos casos al menos, es esta sensación de seguridad, dicen ellos. Pero eso no ha sido el mensaje. Claro, pero no ha dado un mensaje claro tampoco. No, claro. El mensaje de comunicaciones del gobierno es, si sales, puedes matar a tu abuelito, más o menos. No es el miedo, es como Pavlov, el perrito de Pavlov. Exacto. Haces algo y te golpeas. Entonces, no ha habido una estrategia y el plan Taita tampoco es parte de esa estrategia que sería eficaz, ¿no? Así es, tienen ustedes toda la razón. Ahora, doctor, en el punto que usted ha mencionado, que está bajando el número de personas que mueren, la cifra trágica de la pandemia, que esto se debe a la historia natural. O sea, es una cosa que iba a pasar de todas maneras sin la intervención, porque no hubo una intervención eficaz. Lo que tenemos que tratar entonces es que si hay una segunda ola, si haya una gestión eficaz, para no tener que tener este costo tan alto en vidas. Usted lo ha dicho, esperemos, Dios quiera, que no nos castiguen más con esta pandemia. Se espera una segunda ola, no digo en Trujillo, ¿no? No sabemos en dónde ni cuándo. Los expertos de OMS ya lo están advirtiendo. Las experiencias que han habido en algunos otros países donde han rebrotado, están enseñándonos. Y tenemos que prepararnos. Evidentemente tenemos que prepararnos. Entonces, es muy probable que exista si es que no se dirigen acciones a la protección de los más susceptibles en este momento. En este momento, los susceptibles, por ejemplo, los abuelitos, las personas de tercera edad, se han quedado en casa, muchísimos, muchísimos, pero van a comenzar a salir ahora. Van a comenzar a salir y van a hacerse más susceptibles. Los niños que se han quedado en casa, van a comenzar a salir. También es un problema eso. ¿Cómo protegerlos? Por eso digo, una acción dinámica tiene que ser reinventada, reformulada de acuerdo a los momentos que uno tiene en la epidemia. No es una cuestión estática. Mire, señora Townsend, la norma técnica de la cual se basan nuestras autoridades data de mayo del 2020. Estamos ya prácticamente casi a octubre. Y no ha sido cambiada. Sí. Entonces, a eso me refiero. Tienen que, los lentes oscuros tienen que sacarse y los tapones de las orejas también. Claro, y no ver con una especie de esperanza o una sensación de tranquilidad que se pueda llegar a la inmunidad de rebaño, porque el costo es altísimo en vidas. En muertes es altísimo. Miren el ejemplo de Loreto. El ejemplo de Loreto es el más. ¿Cree que hay inmunidad de rebaño ya en Loreto? No es posible. Generalmente no se tiene que esperar el 75%, porque generalmente más de 40%, 35%, 40% ya hay cierto grado de protección comunitaria. Pero hasta cuándo será, no lo sabemos. Recordemos, tenemos menos de un año de este brote en el mundo. No sabemos cuál va a ser el comportamiento de la inmunidad en las personas. Recién se está estudiando con esto de las vacunas, etcétera. Se está tratando de ver. No sabemos qué va a pasar. Pero en Loreto comenzaron también a caer. La curva comenzó a caer sin mayores intervenciones. Implicaba de que la gente probablemente, los susceptibles, ya habían sido copados en un porcentaje importante, que tiene impacto sobre los nuevos casos. Pero acá vino otro detalle. Una cosa es hablar de nuevos casos y otra cosa es hablar de letalidad. El virus sigue matando. O sea, si hay un susceptible que tiene coronavirus, la chance o la probabilidad de muerte está tan alta como al inicio. Por eso no cantemos victoria. Y es altísimo un porcentaje en nuestro país. Se lo cita usted en el estudio, ¿no? Así es, así es. Y la libertad también. Sí, la libertad es uno de los lugares que tiene más alta letalidad y ni hablar de los médicos. Actualmente no sé si lo estarán viendo, pero no solo es población general. Ahora la cantidad de médicos está subiendo, que estén en UCI, que están falleciendo. Ha comenzado médicos, enfermeras, personal técnico. Personal de salud está que muere y no se habla mucho de eso. Bueno, si quisiera dar un mensaje a la ministra de salud, Pilar Macetti, a su equipo, para que puedan hacer en las próximas semanas, que se espera, digamos, que venga la ola, el rebrote, como se le llame. ¿Qué le diría? Bueno, número uno. Bueno, nosotros como, de alguna manera, voceros del Colegio Médico que me ha autorizado, el Colegio Médico del Perú Consejo Regional 1, el presidente del Comité de Sociedades Científicas del Consejo Regional 1, no estamos en un plan confrontacional. Primera cosa que tenemos que aclarar. Somos peruanos, todos estamos en el mismo equipo. No estamos para confrontarnos, no estamos para decir, yo sé más que tú. No, olvidémonos de esas tirrias, este, tirrios argumentos, ¿no? Estamos para contribuir, estamos para poder aportar. Y el consejo que le doy a las autoridades, por favor, escuchen a todos. Escuchemos, hagamos una mesa de trabajo y hagamos algo que sea competente, factible. Que convoquen a la gente que realmente conoce el problema y que quiere colaborar. A veces se dice, ah, ya, estos de acá quieren ganarse su plata como asesoría. Falso. Nosotros nos debemos a una sociedad. Lo que nosotros estamos haciendo es completamente gratis. Es completamente, no tenemos honorarios por esto, no necesitamos tener que estar pidiéndole a un gobierno regional, sabe, págame tanto. No. Parece que me da la idea que eso es lo que han venido pensando. Pero le hemos dicho muy claramente, no estamos cobrando un solo partido por la mitad por esto y necesitamos unirnos. Pero esperemos que esto llegue a las autoridades, que todos hagamos una causa común, que todos nos pongamos, digamos, lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, pongámoslo en ejercicio y sacar adelante a nuestro país, a nuestro pueblo, por todas las cosas que estamos viendo. Ese sería mi mensaje para la ministra. Ok, bueno. Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Las puertas del programa van a estar abiertas para cuando usted quiera venir. Y gracias a todos los que han estado en este programa más largo de lo normal. Ha sido excepcional por los invitados del INS. Y gracias a todos y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, señora Udás. Gracias, señora Tausen. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Además, doctor, especialmente porque usted no solo salva vidas, sino que también pone en riesgo la suya. Y además puede hacer este tipo de análisis que nos ayuda tanto a entender cómo podríamos enfrentar mejor esta pandemia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.